Radio TuVox y TuVox Televisión tienen accesos para la presentación en el Domo Care de Los Tigres del Norte este 3 de junio, inscríbete y participe en el sorteo, solo deja tu nombre teléfono y correo electrónico, vía telefónica al 19368801, vía twitter arroba tuvoxtv, facebook tuvox monterrey, correo electrónico tuvoxtelevisión arroba gmail.com, la lista de ganadores se publicará los martes de cada semana para los artistas de ese fin de semana y quienes resulten agraciados los recogerán con previa identificación oficial en las instalaciones de TuVox Televisión ubicadas en la calle Emilio Carranza 247, TuVox te acerca a los conciertos de tus artistas favoritos